Aplausos Los que no me conocen Yo soy Omar Ortuz Tengo 20 añitos Hace 2 años Desde un niño Lo que yo vi en mi casa Fue algo diferente Mejor así Lo que yo vi en mi casa Desde un chiquitito Fue algo diferente Algo totalmente diferente Yo recuerdo Que muchos de los papás De mis amiguitos Tenían diferentes situaciones En sus casas Recuerdo eso Lo vi Y de hecho nosotros También tuvimos situaciones En nuestra casa Cuando yo estaba niño Cuando estaba creciendo Muchos de los papás De mis amigos Tenían situaciones De tiempo No tenían tiempo Para compartir Con la familia No tenían tiempo Para estar en la casa No tenían tiempo Para disfrutar Y todos los días Estaban corriendo Todos los días Estaban corriendo Y tenían un buen estado Un buen sector En Bucaramanga Buenos carros Hasta clubes Pero no tenían tiempo Y algunos de los papás De mis amiguitos Tenían problemas De dinero Tenían que hacer El gimnasio Que les hacían La elasticidad Para alcanzar El fin de mes Les sobraba mucho Mes Al final del suelo Y entonces Y entonces Yo crecí viendo eso Y cuando mis padres Toman la decisión De emprender La vida para nosotros Empieza a cambiar Drásticamente Empieza a cambiar Un montón Empieza A vivir una vida De privilegios Empezamos a vivir Una vida Con vestido Pero calidad de vida Al mismo tiempo Que es muy difícil De encontrar La gente allá afuera Si tiene estilo de vida Muchas veces no tiene calidad de vida Y al revés Si tienen calidad de vida También tienen vestido de vida Pero esta oportunidad De negocio Les permitió a mis padres Tener vestido Y calidad de vida Al mismo tiempo Entonces en mi corazón Estaba a emprender Desde muy chiquitito Estaba el deseo de emprender Yo quería emprender Entonces por eso En el colegio Mi primer negocio Fue vender sándwiches Yo era ese niño En el colegio Que vendía de todo Galletas Brownies Chicles Manita al pingo De todo Lo que fuera Y entonces Empiezo a vender sándwiches En el colegio Eso fue mi primer negocio Entonces llegaba yo Del colegio Hacía un ratico de ejercicio Terminaba mis tareas Y vendía Y preparaba los sándwiches Para vendernos Al día siguiente En el colegio Entonces mis fines de semana Ya empezaron a ser diferentes A los fines de semana De mis amiguitos Yo me acuerdo Que empecé a tener opciones ¿No? Me iría a la película En la casa O iba al cine Montaba el bus O podía el taxi Ahí empecé a tener Muchas cosas Una de las cosas Importantes Que yo me dije Era que si quería Tener un resultado Diferente al de la mayoría La gente Tenía que estar dispuesto A hacer algo diferente De lo que estaba haciendo La mayoría Si yo quería Tener un resultado diferente Pues tenía que estar dispuesto A hacer algo diferente Y la gente Muchas veces Se les espera Tener un resultado diferente Haciendo siempre 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 Lo mismo Pero yo tenía Eso estando muy chiquitito Y entonces Tenía este negocio De los sándwiches Y luego Tener una máquina Para estampar Camisetas Y estampar Las camisetas Y las vendía En el colegio Y entonces ¿Qué es el emprendedor? Con esa chispa De emprender Con esa chispa De querer hacer algo Con esa chispa De querer Tener un negocio Y emprender Y entonces Empiezo a participar En foros De emprendimiento Juvenil Y en esos foros Hablaron de un libro Y yo busqué ese libro Y cuando me leí ese libro Mi mente hizo un tiro En 180 grados Hablaron en ese foro De emprendimiento De un libro Que se llama Padre rico Padre pobre ¿Quién lo ha leído? Padre rico Padre pobre Rorquillo Y ese libro Llegó a mis manos A los 17 años Y yo decía Que yo nunca he leído En esta información Porque esta información Nunca me la enseñaron En el colegio Porque nunca me hablaron De construir activos Yo no tenía Ni siquiera idea Que era un activo Construir activos Tener un estilo De vida diferente Tener libertad financiera Y yo decía ¿Pero esto qué es? Eso fue un esclarecimiento Para mí Yo sabía Que el camino Era el emprendimiento Lo tenía clarísimo Sabía que Emprender un día Ya era una opción Que se había convertido En una necesidad Pero a los 17 años Yo cuando leo ese libro Entiendo que en la economía Existen diferentes pistas Eso fue lo primero Que yo entendí Que en la economía Existían diferentes pistas Y muchas personas Corrían la carrera En sus vidas En la pista equivocada Yo no quería ser Una de esas personas Yo no quería ser Una de esas personas Que corriera la carrera De la vida En la pista equivocada Me rehusaba Me rehusaba ¿Por qué? Porque en el colegio Siempre me dijeron Que tenía que salir Estudiar mucho Para tener un buen IFES Que ese IFES Me iba a garantizar El ingreso A una buena universidad Que en esa buena universidad Tenía que estudiar Un montón Muchísimo Para ser un excelente Profesional Y cuando terminara Mi carrera Iba a salir Iba a conseguir Un buen ¿Qué? Un empleo Ley 40-40 40 horas Por 40 años Y de pensiones Por el 40% De tus ingresos Yo decía Pero les tiene que Haber algo más Y entonces Cuando me leo ese libro Entendí que en la economía Existían diferentes pistas Existían diferentes pistas Entonces Lo primero que hice Fue estudiar La pista del empleo Y yo empiezo A estudiar La pista del empleo Y cuando empiezo A estudiar La pista del empleo A los 17 años Dije Dios mío Estaba preocupado Estaba angustiado Me entró Una crisis existencial Yo decía Yo no quiero estar En esa pista Y le voy a explicar Por qué yo no quise Estar en esa pista Espero no abrir Sus sensibilidades ¿Alguien ya decidió Que le va a apostar Su futuro financiero Un empleo? ¿De verdad? A nadie Bueno Yo decidí No apostar Que mi futuro financiero Un empleo Porque estudiar En esa pista Me encontré Con diferentes cosas Una de esas cosas Es que Parte del empleo Se está moviendo Por diferentes Desarrollos tecnológicos Hoy fue como así Sí Un gran sector Del empleo Se está moviendo Con los desarrollos Tecnológicos Que antes Tomaban Cientos de años Y un día Tengo un día Para otro Una nueva aplicación Se crea Y mata Un sector Grande del empleo ¿Qué pasó Con las aplicaciones Asesinas De Apple Cuando se crearon? ¿Qué pasó Con los publicistas? Cuando los publicistas Desarrollaban Una aplicación Un logotipo Les pagaban Cierto dinero Y ahora tú Tienes la aplicación Como ellos denominaron La aplicación Asesina de Apple Cuando tú pones El nombre De la compañía Que quieres crear Y te arrojan 300 o 400 Logotipos diferentes Piénsalo así Hay una isla Chum Está la isla Diez pescadores Los diez pescadores Pescan con caña ¿Ok? Diez pescadores Todos pescan con caña Un día Llega un misionero Y el misionero Trae a la isla Un bote Y una red El misionero Trae a la isla Un bote Y una red Y entonces Ahora el trauma Que hacían diez Lo hacen dos El que maneja El bote Y el que ganja La red La productividad Increíble De un 500% De diez personas Que hacían el trabajo A dos Que lo están haciendo ahora Pero la tasa De desempleo De la isla Ahora es del 80% Y sin embargo Se tienen El mismo recurso La misma riqueza De pescar Si no entiendo Lo que quiero decir Y eso está pasando Un día en la economía Y no nos damos cuenta ¿Qué ejemplos hay? Fácil ¿Qué pasó con la gente Que trabaja en blockbusters? ¿Qué pasó con los empleados De las tiendas? ¿Y qué pasó con los altos ejecutivos? ¿Qué pasó con los c-lobos? ¿Qué pasó con toda esta gente Que trabaja en blockbusters Cuando se creó Netflix? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy en día Con las disqueras? ¿Qué está pasando Con Tower Records? ¿Qué está pasando Con Prodiscos? ¿Qué pasa con las disqueras? ¿Qué pasó con las disqueras Cuando se crea Artex? Ahora en Picada también ¿Y qué pasó Con los productores De enciclopedias? ¿Alguien tiene Una enciclopedia En la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¿Alto mal? ¿Quién la leo todavía? Claro ¿Quién no? ¿No es porque se creó Una aplicación Como Wikipedia? ¿Sí me entiendes? Y entonces Una profesora Me decía Y me decía Ay, pero yo tengo Una enciclopedia Y yo la leo Me decía Sí, pero no todo el mundo Lo hace Hay muchos estudiantes Y cuando tienen que hacer Una consulta Simplemente entran A wikipedia.org Y ahí está la información Por acá se están viendo Sí, sí Yo no hago Desarrollos tecnológicos La pregunta es ¿Seguirán ocurriendo Desarrollos tecnológicos? ¿Seguirán O sea, el mundo Seguirá avanzando Tecnológicamente? Por supuesto O sea, que Seguirán moviendo Sectores del empleo Debido al desarrollo Tecnológico Por supuesto Por supuesto ¿Qué pasó A algunos fabricantes De rollos fotográficos? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ver Eso Sí, claro El mundo Seguirá avanzando Y no nos quedó Nos da de cuenta ¿Por qué? Porque la única pista Que conocemos Es la pista del empleo Y el guión Se mantiene igualito Ve al colegio Estudia Para que vayan A la universidad Y consigas Un buen empleo Pero se está muriendo Poco a poco Se está muriendo Esa es una de las razones Por las cuales El empleado se está muriendo Es más Los empleados Serán rebautizados Algún día Ustedes van a decir Ay, yo no puedo Me confiar Ese peladito Estaba diciendo Sí, me Ahora se llaman Tradores contingentes Ya no se llaman En empleados Y ya está pasando Con un profesional Recentrado Haber contratado Por 3, 6 y 9 meses Hasta un año Pues ya no los contratan A término indefinido Como si Como si O sea Así lo hacían antes Ya no lo hacían así ¿Qué más está matando El empleo Y por qué Yo no quise apostar En mi futuro financiero A esa pista La inflación académica Inflación académica Yo no creía En ese concepto Sin embargo Se le escuchó Un tipo experto En educación Y en creatividad Que se llama Sir Ken Robinson Y el tipo Hablado de inflación Académica Decía ¿Pero eso qué es? Luego me pongo A investigar Un poquito más De ese término Y resulta Que el UNESCO Dice Bien En los próximos 50 años Se van a graduar El equivalente A todos los profesionales Que se han graduado En la historia De la humanidad Los próximos 50 años Se van a graduar El equivalente De todos los profesionales Que se han graduado En la historia De la humanidad Decía Bueno ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿No es que tiene sentido? Si hay muchos profesionales Salieron cada 100 meses De las universidades Y salen profesionales Y salen profesionales Y salen profesionales Muy poquitos emprendiendo Muy poquitos salen Para generar oportunidades Y todos con la mentalidad De salir de la universidad Para conseguir un buen Empleo Pues ahí ocurre Lo que se llama La ley de oferta y demanda ¿Qué pasa cuando hay Mucha papa en un mercado? ¿Qué pasa con el precio De la papa? ¿Qué pasa con el precio De la papa? ¿Y entonces qué pasa Que muchos profesionales Saliendo cada 100 meses De la universidad Buscar un empleo? ¿Qué pasa con lo que les pagan? Ah, pues va a ser más bajo ¿Entonces cuánto se gana Un profesional que se ha quedado En este país? 1.378.000 pesos Y yo decía Pucha Con eso no voy a vivir En el sitio Que yo quiero vivir Como joven Con eso no voy a comprar El carro Que yo quiero comprarme Es más Si llegara a meter Las patas ¿Cuánto cuesta Un colegio bilingüe? ¿Cuánto cuesta Un colegio bilingüe? ¿Un colegio bilingüe? ¿Un colegio bilingüe? ¿Un colegio bilingüe? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Quinientos de la visualidad? ¿600? ¿Seiscientos? Imagínate Si me tolapata dos veces Ya no tengo pa' comer O sea Y entonces Yo decía Bueno Inflación académica ¿Pero qué más está pasando? ¿Qué más está pasando Con esa pista? ¿Qué más está pasando Con esa pista? Desarrollo de nuevas tecnologías Inflación académica Manufactura Se ve trasladada Para ciertos sectores Del planeta Por ejemplo China Los call centers Se fueron para Mumbai Para la India Yo decía Hoy en día Lo más seguro Si no tiene empleo Es que simplemente En algún momento Ya no lo tengan Porque siempre Habrán que dispuesto A hacer el trabajo Y yo estoy haciendo La mitad del precio Porque hoy en día El trabajo Que yo puedo hacer Es que yo puedo hacer Un computador ¿Qué alternativas tengo? Entonces yo miraba Esa pista Y yo decía ¿Qué otras pistas habrán? Y cuando me dio Ese dinero Dí que había otras pistas Porque muchas veces Yo le pregunto a mis amigos Venga ¿Qué otra pista Conoce usted En la economía Que no sea el empleo? ¿Cómo así? ¿Qué pistas? ¿Qué pistas? ¿De qué pistas habla? ¿De qué producción conoce? O sea Porque el enfoque Siempre fue Un empleo Pero entonces Es una Que dentro de la economía Está la pista del empleo Pero está la pista De autoempleo Y está la pista De las inversiones Y está la pista De las franquicias Y arroja la economía Arroja pistas Como el de Google Marketing Diferentes pistas Diferentes pistas La pista del empleo Entonces yo miraba Y decía Bueno, está crítico Está crítico el panorama Además Yo no quiero Que el resultado De mi empleo Sea en los lunes ¿Conocen gente Que los viernes Están súper ufóricos? Y los domingos Se deprimen ¿Sí conocen a esa gente? Íntimamente ¿Lo peinan todas las mañanas? Sí, por supuesto Porque es que uno Los domingos Se acceden a la calle Uno está haciendo Acá más como Ay no Otra vez Es el lunes No voy a creer Me toca Madrugar Y la oficina Y los miércoles Y así tienen Un poquitito De esperanza ¿No? Ya casi Ya casi Es viernes Ya casi O sea yo Ya casi Otra vez Puedo A esa gente Que lo ve Que hace bien Estar en mi casa Estar en mi casa Y vestirme Como yo quiera Y dormir hasta Que me levante No hasta que Me suene la alarma La gente se despierta Con alarma En el colegio En la universidad En el trabajo Toda la vida Imagínense que la alarma Fuera su vejiga No es que los domingos Si es así Pero yo no quisiera Madrugas así No quisiera Madrugas así No quisiera Madrugas así Entonces el tema es Yo no quería Que el resultado De mi vida Fueran los lunes Para trabajar Lunes, martes, miércoles Fueres y viernes Por un cheque Por un salario Y entonces me pagan ¿Y qué pasa cuando me pagan? Pues gasto Pues gasto ¿Por qué? Porque hay responsabilidades Y entonces cuando gasto ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a trabajar Para volver a ganar Y entonces vuelvo al lunes Y trabajo lunes, martes, miércoles Fueres y viernes Para ganar ¿Y cuando gano qué hago? Gasto ¿Sí o no? ¿Por qué? Es responsabilidades ¿Y cuando gasto ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué voy a trabajar Y querías trabajar? Lunes, martes, miércoles Sueles y viernes Gané Vuelve ¿Y qué tengo que hacer? Gasto Y vuelvo y trabajo ¿Y qué tengo responsabilidades? ¿Cuando gasto ¿Qué hago? Vuelvo y trabajo Vuelvo a trabajar Y tengo otro día Lunes Vuelvo al lunes Es increíble que el lunes La tasa de infarto Somete un 35% No me tiran a mí Búsquenlo Vuelvo al lunes ¿Qué días trabajo? Lunes, martes, martes, miércoles, jueves y viernes Y me pagaron Buen día ¿No hay más? Pues porque Hablo tiempo por dinero Un ingreso que es genial Yo soy una máquina que produce dinero ¿Qué pasa si esa máquina se daña? No, produzco dinero Entonces gané ¿Y cuando gano qué? Gasto ¿Y qué tengo que hacer? A trabajar ¿Qué días? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y gané Entonces cuando veo ¿Qué pasa? Es que hay responsabilidades Y tengo que gastar Entonces gasté ¿Qué tengo que hacer? Entonces volvamos otra vez Todos los lunes Entonces ¿Qué días? Lunes, martes, miércoles Hay gente que está diciendo Ya 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 No había entendido eso Ya 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 Respira Calma Están aburridos Si yo lo estoy haciendo Un minuto y medio Un minuto tal vez Para la gente Que lo va a hacer El resto de la vida Hay gente que lo va a hacer El resto de la vida Porque no conocen Otra opción No conocen Otra opción No la quieren ver No la quieren ver No conocen Otra opción Pero tampoco la quieren ver Quieren tener el tiempo ¿Quiénes quieren tener el tiempo? Sinceramente Quieren tener el tiempo A ver Con un poquito más de tiempo ¿Quién leería? ¿Quién le iría más? ¿Quién le iría más ejercicio? Con un poquito más de tiempo ¿Quién compartiría más con la familia? O con los amigos O con los amigos Con un poquito más de tiempo ¿Quién le iría más? ¿Quién le iría más? La gente que tiene el tiempo No requiere hacer algo diferente La gente que tiene el tiempo No requiere hacer algo diferente ¿De acuerdo? ¿La verdad es que no? No, no La anterior ¿La anterior? Ahí Yo entendí una cosa valiosísima Que sin importar Si tenía 20 años Si tenía 18 Si tenía 30 Si tenía 40 Si tenía 50 Si tenía 60 Si tenía 70 Si tenía 80 Si tenía cualquier edad de otra vida Podía transformar mi realidad Y podía transformar mi vida Si transformaba mi forma de pensar Si yo transformaba mi forma de pensar Podía transformar mi vida Porque todo empieza y termina en la mente Todo Los miedos más grandes que tú tengas Están en la cabeza Los miedos más grandes que en la mente Hay una batalla constante Constante De todos los días Una batalla entre un ganador y un perdedor ¿Quién gana en la batalla? El que tú alimentes más Y la gente muchas veces Se pasa la vida Alimentando al perdedor Poniendo excusas Teniendo miedo Y estando dispuesto a dar su 100% La gente se pasa la vida Alimentando al perdedor Pero hay unos poquitos Que deciden alimentar al ganador Entonces le empiezan a dar a la mente Información Información diferente Empiezan a entrenar la mente A disciplinarse A tomar decisiones A tomar acción A hacer que las cosas pasen A ser optimistas A ser positivos A tener un buen entusiasmo En cuanto a las oportunidades Y eso me enamoró De esta pista que se llama Network Marketing Que había un sistema educativo Que me permitía a mí Elevar mi nivel de pensamiento Elevar mi nivel de pensamiento Entrenar mi mente Para ser un empresario Que para los empresarios Este negocio No se levanta A punta de emoción Y es que las emociones Son temporales ¿Se han dado cuenta? Y que bueno Que sean temporales Imagínense Si usted una cosa permanente Horrible Las emociones son temporales Por eso la emoción Es temporal La gente sabe De una vez Que se ha negociado Sí Ahora sí Pasan dos semanas Y otra vez Porque una simple Mira una simple Un simple deseo No cambia nada Una simple decisión Tampoco cambia todo Tampoco cambia nada Un simple deseo No cambia nada Una simple decisión Tampoco cambia nada Pero comprometer Eso en el tiempo Por esa decisión Si lo cambia todo Entonces no son las No son las No son los primeros Que no tengan la vida Porque es que la vida No le da a uno Lo que uno desea La vida Le da a uno Lo que uno se merece Y uno no va a ser La persona que lo tiene Si primero Uno es la persona Que lo merece Eso lo entendí Y yo decía Pues no logra De la televisión Que los libros Que me estoy leyendo Porque tengo que entrenar Mi mente Porque es el activo Más poderoso Que tenemos De seres humanos La mente ¿Será que si ponemos A un tipo como Donald Trump Lo ponemos De Estados Unidos Y lo ponemos En Argentina ¿Será que ese tipo Se hace rico otra vez? Por supuesto ¿Será que si ponemos A un tipo como Robert Kiyosaki Lo ponemos De Estados Unidos Y lo ponemos En España ¿Será que se hace Próspero? Por supuesto Porque ha entrenado Su mente Porque ha perdido El activo Más potente Que tenemos Los seres humanos Que se llama La mente Se llama La mente Yo entendí eso Y yo dije Bueno Pues si el negocio No se levanta A punta de emoción Y a punta de emoción Me tengo que profesionalizar No se trata De que estés emocionado Se trata De que realmente Te entregues Para convertir En un profesional De esta industria No se trata De que estés emocionado La emoción No es absolutamente De manera Que tú llegas A un consultorio Y te vas a hacer Una cirugía Y el médico Te dice Estoy emocionado Estoy feliz Lo voy a operar Estoy feliz Porque no haces Su cirugía Y tú le dices Bueno doctor Bueno ¿Y cuánto tiempo Llevo usted Haciendo esa cirugía? ¿Cuánto tiempo Llevo usted Practicar esa cirugía? ¡Nunca la he hecho! Esa es la primera vez Pero estoy feliz ¿Qué haces tú? Sales corriendo De la hicieron ¿No? Sales corriendo Y luego que yo saquí El problema más grande Que tiene las redes de mercadeo Es que el negocio No lo entiende Ni el que lo ve Ni el que lo muestre Entonces es como un chico Que anda otro ciego Para el otro No sé Pero vamos Eso es Y yo digo Bueno Si yo soy un amateur Por ejemplo En el fútbol No me encanta jugar fútbol Pero yo soy un amateur Para jugar fútbol Yo soy amateur Para jugar fútbol Porque cada vez que voy a jugar fútbol Me toca a mí Pagar para jugar Me toca alquilar la cancha Y la chica Jugamos fútbol 5 Porque ya fútbol 11 No El físico no da Mentira El tema es Que por jugar fútbol Me toca pagar Porque soy amateur Pero ¿Cuándo se ganan Hagan Rodríguez al mes? O Cristiano O Messi La diferencia es que ellos Son profesionales Son profesionales Han practicado Han desarrollado habilidades Han practicado Han practicado Para mí los primeros 200 planes son prácticas Han practicado Han practicado Han desarrollado habilidades Han desarrollado habilidades Y se han mantenido en el tiempo Comprometidos con La decisión de ser deportistas De largo rendimiento Y se han profesionalizado Y entrenan más fuerte Y son James Cristiano y Messi No son profesionales Y en la industria De la economía Uno puede ser un amateur O uno puede ser un profesional Pero uno puede esperar Realmente construir activos Ser libre financieramente ¿No? Con este negocio Si uno es un amateur Ahí entra el sistema educativo Y la importancia De coger y exprimir El 100% del potencial Que tiene ese sistema educativo Para elevar tu nivel de pensamiento Porque tienes que enfocarte Si quieres hacer esto En convertirte en un profesional En convertirte en un profesional Charles King Dame la siguiente Charles King Este profesor Es de la Universidad De Chicago De Illinois En Chicago Doctorado en la Universidad De Harvard Una mente brillante Es tipo Describió lo que se llama Los nuevos profesionales Y dice La próxima profesión De relevancia El surgimiento Del network marketing Como la próxima profesión De relevancia Y yo me imagino lo siguiente Hace 200 años La gente se encontraba En las calles Y se preguntaba Bueno y tú ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás cultivando? ¿En qué granja estás trabajando? ¿Era? ¿Era? Agrícola Y hace 100 años La gente se encontraba En las calles Y se preguntaba ¿Y tú en qué fábrica Estás trabajando? ¿Qué fábrica tienes? ¿No? ¿Qué fábrica tienes? ¿Era? Industrial Industrial Y hace 50 años La gente se encontraba En las calles Y se preguntaba ¿Y tú? ¿Qué profesión tienes? Yo soy médico Yo soy ingeniero Yo soy abogado ¿Era? La información Hoy en día La gente se encuentra En la calle Y se pregunta ¿Y tú a qué te dedicas? Porque tú puedes Tener una profesión Y estar dejando Completamente diferente ¿Sí? Esa es la realidad De hoy en día Yo me imagino En 20 años La gente encontrándose En las calles Y preguntándose ¿Y tú en qué red estás? Ese es el futuro Entonces este tipo El calocito Charles King ¿Algún calocito? Te dice Que usted no tiene Ingresos inmediatos Un importante Ingreso residual A largo plazo Ingreso residual Qué rico Tener un ingreso residual Un ingreso Para el cual Un ingreso que produces No es indispensable Para producirlo O sea No estás cambiando Tiempo por dinero No estás trabajando Por el dinero El dinero está trabajando Para ti Porque tienes un activo Que te produce dinero Todos los meses Tienes un ingreso residual Entonces eres libre Eres libre Entonces puedes tener Más tiempo Para dormir un poquito más ¿Sí? Pero es que Hoy en día El tiempo Es el Es el Es el Lo más valioso Que tiene el ser humano Lo más valioso Que tenemos los seres humanos Lo más valioso Que tenemos Porque tú puedes Puedes ser un empleado exitoso Te puedes comprar Una casa espectacular Pero no te puedes Comprar un hogar Puedes comprar La mejor medicina Pero no puedes Comprar salud Puedes comprar El reloj que tú quieras Pero no puedes Comprar tiempo Te puedes Comprar la cama Más increíble Del planeta King size Sabanas de seda Pero no Almodas con pluma De ganso Como te la imagines Puedes comprar La cama que tú quieras No puedes comprar tiempo Para dormir Y disfrutar de esa cama Si lo entiendes Entonces usted Obtiene un ingreso Inmediatamente Un importante ingreso Residuo a largo plazo Es el poder de empresa Más poderoso Y atractivo De la nueva economía Eso dice Charles King Este señor Se llama Donald Trump Imagínate Entre los Estados Unidos Escribe un libro Que se llama Queremos que seas rico Y lo escribe Con Robert Kiyosaki Y Robert Kiyosaki Es uno de los autores En finanzas personales Más leídos en el mundo Un autor El autor de este libro Que no le diga Madre de ningún padre Pero tiene cualquier cantidad De libros El cuadrante El flujo de dinero El toque de midas Escuela de negocios Bueno Varios libros Entonces escriba un libro Donald Trump Con Kiyosaki Y él dice En ese libro Si yo tuviera que hacerlo Todo de nuevo En lugar de construir Un negocio En estilo tradicional Yo iniciaría Construir un negocio De mercado en red Red de mercado Es el negocio perfecto Entonces dice Este tipo Todo de Trump Vamos a ver la siguiente Paul Saint-Picent Economista Asesor de varios presidentes En los Estados Unidos Asesor financiero Autor de varios libros También dice Porque las redes de mercado Se están posicionando Para ser la próxima La próxima gran economía The Wall Street Journal Están viendo Que es uno de los Que los dieron Más respetados En el mundo Dice Visiones de prosperidad Independencia De todos los profesionales A probar Las redes de mercado Quédate Ah no me tiraron La siguiente Network Marketing La gente entiende Un elefante O una hormiguita Peñita La mente Está preparada Para ver Un elefante O una hormiguita Y mucha gente Lo que es hormiguita No entiende La magnitud De esta industria Pero es una industria Que por ejemplo Factura 167 billones De dólares No me crean Nada De lo que estoy diciendo ¿Quiénes son invitados? Bueno Esto es solamente Un pincelazo No me crean Nada De lo que estoy diciendo Entren E investiguen Lo que les estoy diciendo Una industria Que factura 167 billones De dólares Al año Más que la industria Del cine Más que el volume Que factura 80 billones De dólares Más que la industria De la música Más que la industria De los productos orgánicos Más que la industria De los videojuegos Más que la NBA 167 billones De dólares 96 millones De empresarios Alrededor del mundo Tiene que ser Uno muy necio Para simplemente Decir Eso no existe En el taparse Los ojos Frente a la industria En el formato Y Kiyosaki Te dice En un libro Que se llama El negocio Del siglo XXI No está por ahí El negocio Del siglo XXI Dice La industria Redes de mercadeo Continúa creciendo Más rápido Que las franquicias Y los negocios Tradicionales Ofrece a millones De personas Alrededor del mundo La oportunidad De tomar el control De su futuro De sus vidas Y de su futuro Y yo le di eso A los 17 años Y dicen Yo quiero tener Control de mi vida De mi futuro Yo no quiero estar Toda la vida Sentado en el asiento Del pasajero Viendo como se me va La vida Como se pasa En los días Y cuando Acumulo días perdidos ¿Qué pasa? Pues acumulo Semanas perdidas Entonces Más semanas perdidas Y yo en el asiento Del pasajero Viendo como se pasa La vida Alguien más Tiene el control La pregunta es ¿Quién tiene el control De tu vida En este momento? Y cuando tú quisieras Tener el control De tu vida Esa es otra pregunta Importante ¿Quién tiene el control De mi vida En este momento? ¿Banco? ¿Ejefe? No sé ¿Cuándo quisieras Tomar el control De mi vida? Bueno, eso es una decisión Que cada quien puede tomar Pero entonces Mucha gente Se la pasa En el asiento De pasajero Viendo como Pasan los días Entonces Se acumulan semanas Y entre más semanas Se acumulan Se acumulan Después ¿Qué? Meses ¿Meses? Y entonces Se acumulan más meses Y se acumulan ¿Qué? Años Y se acumulan más años Y se acumulan ¿Qué? Décadas Una vida Una vida Que tú me das para atrás Y te preguntas Oye, ¿qué hubiera pasado Sin yo? ¿Qué hubiera pasado Si yo en ese momento Hubiese aprovechado Esa oportunidad ¿Qué hubiera pasado Sin yo? ¿Qué hubiera dado los miedos? ¿Qué hubiera pasado Si yo realmente Hubiese tomado Lesiones de hacer Cosas grandes ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiese dejado De ser una víctima De la vida? ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiese realmente Tomado la decisión De ser arquitecto De mi futuro? ¿Qué hubiera pasado Si yo ¿Qué hubiese hecho Realmente bien las cosas? ¿Qué hubiera pasado Si yo me hubiese comprometido? ¿Qué hubiese pasado Si yo La gente me hubiera puesto La camiseta Y hubiera hecho las cosas? ¿Qué hubiese pasado Si yo hubiese dejado La pereza? ¿Qué hubiese pasado Si yo Hubiese dejado Entrenar al perdedor Que había en mi cabeza Y hubiese entrenado Más al ganar Que en mi cabeza? ¿Qué hubiera pasado Si yo? ¿Qué hubiera pasado Si yo? ¿Qué hubiera pasado Si yo? ¿Qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado Si yo? Hay un proverbio Que dice El mejor El primer mejor Momento Para sembrar Un año Fue hace 30 años El segundo Mejor momento Para sembrarlo Es hoy Entonces no es No es Miren No son las condiciones Que tú tengas en tu vida Yo te puedo contar Mi historia La de mi familia Porque no siempre Fue con los de rosas Yo recuerdo Que mi mamá ¿Cuánto tiempo dejó? ¿Vamos? No sé Pero ¿Cuánto tiempo dejó? Yo recuerdo Yo recuerdo Que mi mamá Tenía una decisión Nos vamos para Bogotá Estamos en Bucaramanga Nos vamos para Bogotá Yo dije Bueno Mis hermanas decían Bueno Vamos para Bogotá Rico Nos fuimos para Bogotá Esa noche que llegamos Ni siquiera sabíamos En dónde íbamos a dormir Corrimos en la cartoneta En un parqueado de visitantes Bueno mi mamá Tenía el sueño De que Bogotá Era una plaza increíble Para hacer negocios Para hacer negocios En general Entonces nos vamos Para Bogotá Mi mamá Vende todo En Bucaramanga Vendió todo Las Vendió todo Menos los cohechones Todo El comedor Todo Todo lo vendió Pero vamos para Bogotá Y el dinero Ella lo envía Dentro de una caja fuerte En una empresa Transportadora De cajas fuertes Pero ¿Sabes qué pasó Con nuestra empresita En particular? Pues que eran unos estafadores Nos robaron Todo Yo estábamos en Bogotá En esa situación Una época fue dura Para nosotros Que mi mamá Toma a decir Ella dice No les puedo Seguir pagando el colegio No les puedo Seguir pagando el colegio Simplemente La abrazamos Y le decíamos Mamá tranquila Todo va a estar bien Teníamos una colchon Teníamos colchoneta Y como rimas En la casa Unos colchonetas Y como de rimas En la casa Y mi mamá Nos abrazaba Nos sentábamos Fuera de noche Y nos pillamos las manos Y hacíamos una oración Y mi mamá Nos decía Todo va a estar bien Les prometo Que todo va a estar bien Les prometo Que vamos a salir adelante Y que vamos a salir Bien de esta Les prometo Que otra vez Van a estar en el colegio Que ustedes quieren estudiar Porque ellas salían las mañanas De la casa Y salían su camioneta Y salían con la mejor actitud Para levantar este negocio Con la mejor actitud Sin excusas Sin absolutamente nada Apasionada Teníamos un tío muy grande Para hacerlo Y la gente ponía En las carteleras de sueños Fotos de casas Fotos de carros Fotos de viajes No eran las carteleras de sueños Lo único que ponía Una foto de nosotros tres Mi mamá salía Por la mañana En la camioneta Y cuando salía En la portería Habían niños Esperando la ruta Ella se tenía Que orillar Se tenía que orillar Para durar un poquito Durar un ratito Porque saben Que nos quedamos En la casa solos Nos quedamos En la casa solos Nos quedamos Un buen tiempo Todos el día solos Pero ella no tenía Escusas Ella salía Todos los días Con la contención De que iba a ser Que las cosas Pasaran Salía todos los días Con la certeza De que las cosas Se van a salir bien Y nos abrazamos En la noche Y ella decía Tranquilos Tranquilos Que todo va a estar bien Tranquilos Que todo va a estar bien Y tranquilos Que todo va a estar bien Y tranquilos Que todo va a estar bien Y empezamos a creer Y salíamos Y nos decía Ustedes ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de la vida? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de la vida? ¿Qué sueñan? Y les contaba Les contábamos Nuestros sueños Mis hermanitas Y yo a mi mamá Hacían Un reto Que algún día Vamos a hacer Esos sueños En realidad Y vamos a viajar En el mundo Y vamos a construir Un mundo Y vamos a vivir Una casa divina Otra vez Y van a ir De las universidades Ustedes Quieren Siempre Conozco De las que usted No se imagina Una de mis frases Favoritas De mi mamá Es La fe en el futuro Te da la fuerza Que necesita ser En el futuro La fe en el futuro Te da la fuerza Que necesitas Todo esto ¿Por qué es Pero pausa? ¿Por qué te conté La historia? Porque es que No son las condiciones ¿Te das cuenta? No son las condiciones Son las decisiones Que tú estás tomando Hoy Porque las decisiones Que tú tomas hoy Te van a llevar Al punto Donde tú quieres Estar en la vida El tiempo se pasa Este 2015 Se va a pasar Estamos en abril Está pasando rápido ¿Sí o no? Estamos en abril El 2015 Se va a acabar Y este no va a ser Un buen año Porque te comiste Todas las uvas En el 31 ¿Sí o no entiendes? O sea Este no va a ser Un año Porque Los signos Del Zodiacco Están a tu favor Y en muy buenos días Dijeron que este Era tu año En el trabajo Este va a ser Un buen año Porque tú tomaste Decisiones Te comprometiste Con esas decisiones Y tomaste acción Te comprometiste Con esas decisiones Y tomaste acción Hiciste que las cosas Hiciste que las cosas pasaran Te lanzaste Te comprometiste Tomaste decisiones Estuviste dispuesto A hacer cosas diferentes Y muchas veces Uno está ahí En la base De la vida Y le están lanzando bolas Con forma de oportunidades Y uno no las aprovecha Porque es que no tengo tiempo ¿Sabes una cosa? Todos los seres humanos Todos Tal vez no tenemos Las mismas oportunidades En la vida Tal vez no tenemos Acceso a la misma educación Ni a los mismos sistemas De salud Pero todos los seres humanos Lo que sí tenemos Son las mismas 24 horas del día La diferencia entre ricos Y pobres Es que se hacen Con ese tiempo Pero me digas Que no tienes tiempo Que no es una excusa No tengo plata No es que yo No tengo plata Nosotros tampoco Tenemos plata En ese momento ¿Me entiendes? Y hay gente Que conozco Que ha puesto Grandes fortunas Y ha hecho Grandes negocios Y no tenían dinero Cuando empezaron Es que yo no conozco A nadie Entonces no voy a te hablar Porque no conozco A nadie Te puedo contar Historia De gente que llegó A Colombia Y no conocían A nadie En las organizaciones De miles de personas La decisión está en fin De realmente Hacer de este negocio Una grandísima oportunidad Ahora Para los invitados Está la pista De network marketing Dentro de esa pista De network marketing Hay un vehículo Que se debe estar ¿Por qué? Porque es un vehículo Que se debe estar Dentro de esta pista De network marketing Ya antes dice Que hay una excelente Oportunidad de negocios Ahí Ahora espérate Puede que hayas Entendido la hormiguita Si tú realmente Tomaras la decisión De empaparte Y buscar más información Seguramente Terminas entendiendo El elefante La magnitud de esta oportunidad La magnitud de esta oportunidad Busca entender El elefante Sal Por esa mentalidad Es más Hay muchos empresarios Que ya están registrados Que ya están corriendo metas Pero entienden La hormiga Porque nunca Tomaron la decisión De educarse De realmente Asistir a los eventos Y sacar La mejor información De escuchar Los audios Historias De gente exitosa Que te está contando Cómo lo hizo ¿Quiénes son empleados? Acá Ganate la mano Sin pena Bien ¿Cuánto el jefe De ustedes Los ha llamado A la oficina O el dueño De la empresa Los ha llamado A la oficina Para contarles Cómo montó Su empresa Eso no pasa Pero la gente Que es exitosa Dentro de esta industria Te cuentan Esos audios Y en estas conferencias Cómo lo hicieron Para qué lo hicieron Pero lo más importante Cómo lo puedes hacer Tú también Por eso es potente Que de afuera Eso no pasa En el mundo tradicional El dueño De la empresa Jamás te va a decir Vente Le enseño Cómo monté Yo mi empresa Para que usted Se monte la suya Y me salga Y te haga competencia Eso no pasa Eso no pasa Ahora el tema Está entonces Que si en esta pista El de Google Marketing Hay mil compañías Que se crean Todos los años Solamente en Estados Unidos Es una industria creciente Es una macro tendencia En este momento Les recomiendo muchísimo Un video Que está en YouTube Que se llama El ascenso del emprendedor El ascenso del emprendedor O sea el network marketing Y no están sus opiniones Escuchen eso Escuchen las opiniones De esta gente Para que empiecen a traer Un poquito el elefante Entonces en esta pista De network marketing Hay un vehículo Que se destaca La pregunta es Si tú no les voy a regalar Cualquier compañía De gaseosas La que fuera ¿Cuál les diría? Coca-Cola ¿Cuál? Coca-Cola Si tú pudieras hoy Comprar Tienes el capital Para comprar Cualquier compañía De gaseosas En el mundo ¿Cuál comprarías? Coca-Cola Coca-Cola ¿Sí o no? ¿Por qué Coca-Cola? Es la que más se vende La más grande Coca-Cola ¿Por qué? Está posicionada ¿Por qué Coca-Cola? La experiencia Que tiene Coca-Cola En el mercado ¿Por qué Coca-Cola? Por muchas razones ¿Cómo? La que más factura La que más factura Bueno Dame la siguiente Ahora está Está la Coca-Cola De los negocios De network marketing Se llama Amway ¿Por qué? ¿Por qué la Coca-Cola De network marketing? De la industria De network marketing Fíjate Esta gente factura 12.9 billones De dólares En el año Eso es Un billón de dólares Por hora Eso es una locura Son más 12.9 billones De dólares Hermano Más Más De lo que factura Visa en un año Investiga Más de lo que factura Hugo Boss Increíble Esta compañía ¿En cuántos países Está presente De más de 100 países 50 años De experiencia 15 millones De empresarios Afiliados Alrededor del mundo 450 productos exclusivos Y de consumo masivo De primera necesidad Productos De primera necesidad Productos Que sí o sí La gente va a seguir Comprando por el resto De la vida 1200 patentes Y todos los productos Son amigales Con el medio ambiente Esto es una compañía Y dentro de esta compañía Hay una excelente oportunidad Para los invitados Esa fue la compañía Que nos permitió Volver al colegio Esa fue la compañía Que nos permitió Volver a la casa bonita Esa fue la compañía Que nos ha permitido Con mi mamá Y con mis hermanas Conocer más de 30 países Esa compañía Es la misma compañía O sea Que les estoy mostrando hoy Es el mismo camino Es el mismo vehículo La misma compañía Ahora bueno ¿Qué tengo que hacer En ese negocio? Esa es la siguiente Es algo bien sencillo Es que cuando yo lo entendí Dije Yo soy Salí de una conferencia Editado Y mi hermanita La más chiquita Me dice Papo ya entendí Y yo ¿Qué entendiste nena? Me dice Mira Eso es bien sencillo Eso es como crear Un Facebook No virtual Sino real Uno invita amigos Algunos aceptan Algunos rechazan Yo sé No le importe Lo que dice Algunos aceptan Algunos rechazan La solicitud Y los que Aceptan la solicitud Pues vas a crear Una red real De personas Que le dan like Que le dan me gusta A la educación Y a los productos Y me dice Wow Eso es Eso es Y entonces Siempre me dice Pero yo sé Que van a ser malas Personas que rechazan La solicitud de amistad Mi hermanita Y yo ¿Por qué nena? Dice Porque la gente No está preparada Todavía para esta información Mucha gente Se siente más segura En el empleo Y me dice Mira esta imagen Me muestra Una imagen De una jaula Y había un pajarito Dentro de la jaula Y otro pajarito afuera Y el pajarito Que está afuera Dice No puedo creer Que tú no has experimentado Lo que es doblar Lo que es la libertad Y el pajarito Que está adentro Dice No Pero por lo menos Aquí tengo Al piste seguro Y me decía Por eso mucha gente No va a ver el negocio Porque hay mucha gente Que prefiere Al piste seguro Y ella tiene razón Pero sabes Que lo bueno Es que la gente Que dice que no Va a formar tu carácter Vas a formar tu carácter Y vas a practicar No, no, no Sí, vente y trabajamos Y hacemos equipo No, no, no Sí, vente y trabajamos Y hacemos equipo Y yo me desarrollo Como líder Y te ayudo a ti Para desarrollarte Como líder Entonces No, no, no Sí Los no forman carácter Los sí forman organización Los no forman carácter Los sí forman organización Y siempre decía Sin creer Que ya está firmado Ya está firmado Lleva tres meses En el negocio El 12% Tiene 18 años Recién cumplidos Y le cuenta Todas sus amiguitas Y yo a las amiguitas Y compré una pizza Y me llama Papá Dime, venga Cuéntales ¿Cuál es el negocio? No, no, no Está formando su organización Y va con sus amiguitas Al seminario En la cierta Primera fila Le dicen Lleven con qué anotar La que no lleven Con qué anotar No entra Y se está arrancando Su negocio Entendió Que es un proceso Entendió Que es un proceso Pero ella chiquitica De una oportunidad Ella dijo O sea, yo puedo Construir eso Hacerlo profesionalmente Y viajar por el mundo Sí Yo puedo hacer eso Hacerlo profesionalmente Hacerlo bien Y hacerlo en serio Y tener una casa bonita Sí Pero ella tenía Ejemplo en la casa Ella El problema es que Mucha gente No cree en el negocio Porque nunca ha visto Un resultado tangible Cercano Porque no es que Mi tía lo hizo Y le fue mal Sí, pero fue a su tía Usted lo puede hacer bien Usted lo puede hacer Profesional ¿Sí me entiendes? Entonces ¿Cuánto tiempo tengo? Para mi ¿Sí me entiendes? Bien sencilla Porque entonces Hay una fábrica En la distribución Tradicional o cuás Hay una fábrica de la fábrica el producto se da del mayorista del mayorista el producto se da para un minorista del minorista el producto se da para un tendero del vendero llega a ti todo eso se llama intermediación entre tú y la fábrica y encima hay algo que se llama publicidad y las compañías gastan miles y millones de dólares todos los años en publicidad ¿cuánto gastará Coca-Cola en publicidad? mucha plata muchísima plata y encima si la fábrica está en China y el mayorista está en Colombia se tuvo que asumir un gasto en qué? en transporte y cuando llegan las aduanas hay que pagar a qué? en puestos ¿y quién paga el 100% del producto final? el consumidor y en el web marketing dijo venga ¿qué tal si nosotros eliminamos toda la intermediación? toda mayorista, minorista, tendero la quitamos eliminamos también la publicidad que se va a hacer voz a voz publicidad voz a voz que es la publicidad más potente que existe si no lee tu libro que se llama el consumidor es el medio de Fernando Ansuri para que uno sepa lo que es la publicidad voz a voz entonces eliminamos toda la intermediación eliminamos la intermediación eliminamos la publicidad el consumidor final compra directamente de la fábrica con descuento con 25 y 30% de descuento el consumidor final compra directamente de la fábrica con descuentos y garantías ok el consumidor compra directamente de la fábrica pero no solamente eso si el consumidor final se profesionaliza y crea una red de mercado una red de mercadeo ok en la cual se van a acumular todos los puntos de todas las personas de su organización y esos puntos no se los vamos a cambiar dijo la red de mercado la red de mercado no yo todos esos puntos no se los vamos a cambiar por una cuchara de palo ni por una toalla todos los puntos que esa persona redima bueno, acumule con su organización si los vamos a redimirle esta vez por efectivo entonces hay una oportunidad de negocios que puede que no entiendan tranquilo simplemente toma la decisión de investigar un poco más toma la decisión de empaparte un poquito de información y de leer cual es la oportunidad de negocio dentro del network marketing consumo con descuento o expandir mi red puedo comercializar el producto tengo un 43% de margen comercial sobre los productos entonces puedo ir a la fábrica saco el producto a precio de fábrica lo comercializo a precio público y tengo una rentabilidad buenísimo consumo con descuento comercializo el producto y tengo una rentabilidad y encima tengo un potencial de crecimiento ilimitado pongas a pensar en lo siguiente a cuantas personas podremos conocer entre todos muchas o pocas muchísimas muchísimas si hiciéramos una lista de las personas que conocemos pongas a pensar cada uno saca una lista con la gente que conoce con los teléfonos todo conoceremos mucho o poca gente mucha gente mucha gente ahora la pregunta siguiente es ¿esa gente conoce más gente? claro ¿qué productos tiene la fábrica? productos de primera necesidad 1200 patentes 700 más en aprobación productos no regalables concentrados muy buenos productos no me preocupa el producto si aquí es de calidad ahora ¿qué productos son? shampoo desodorante crema de dientes maquillaje demás para la cara vitaminas líquido para limpiar el piso líquido para lavar la ropa líquido para lavar la ropa productos de primera necesidad ahora conocemos mucha gente ¿sí o no? que conoce más entonces el potencial de crecimiento es grande o pequeño grande de ese potencial de crecimiento grande ¿cuántas personas seguirán consumiendo este tipo de productos por el resto de la vida? ¿cuántas? y ahí era una oportunidad de negocio y eso lo entendí a los 18 años gracias a Dios y entonces ¿qué crees que he hecho los últimos dos años? pues crear una red grandísima hablar con todo el que se me atravese y contarle la oportunidad de negocios comercializar los productos para entregar entender que comercializar los productos es dormiguita que si yo construía redes de mercadeo me iba a enfocar en el elefante y iba a tener libertad y yo a los 20 años no te puedo decir que soy rico pero si te puedo decir que en la independencia económica te puedo decir que yo muy bien muy tranquilo que a los 20 años yo tenga tres tensiones está buenísimo que a los 20 años tenga tres tensiones está buenísimo que a los 20 años yo puedo hacer este negocio es una bendición ojalá los jóvenes tomaran la decisión de hacer este negocio ojalá ojalá y tomaran la decisión de hacer este negocio ¿el tiempo estamos bien? ¿ya acabamos? ¿el tiempo de un momento? dame la siguiente la siguiente ¿alguien ya me escuchó esto? acción igual emoción igual resultados perdón acción igual emoción igual actitud igual resultados ¿nadie? ¿nadie? ¿quieren escuchar? bueno ante tal de insistencia acción yo lo tengo que enfocar en tres cosas muy sencillas educación primer pilar de la acción educación segundo pilar de la acción organización tengo que tener una agenda la gente dice no pero es que yo no tengo jefe ¿cuándo hay que tienes un medicante? no tú sí tienes un jefe el jefe se llama tu agenda y si la agenda está vacía estaría desempleada me voy al diamante me voy a esperar puéstrame tu agenda ¿cuántos planes estás dictando semanalmente? ¿cuántos planes dictas semanalmente? dos planes ¿estás seguro que te va el diamante? sí no, no vas a ser diamante estás desempleado organización y el tercer pilar se llama ejecución porque de nada sirve la organización la planeación sino ejecución planeación sin ejecución es pura ilusión porque el papel todo lo aguanta ¿se has dado cuenta? que uno escribe este año 2015 voy a ser muy diamante de Colombia pero no ejecuado no pones acción y no se dan las cosas no se dan las cosas educación organización y educación tú yo tengo un sueño que fue lo primero que hice identificar un sueño luego pongo acción estoy poniendo la acción correcta estoy haciendo bien las cosas tengo la meta de ser plata y estoy poniendo la acción estoy dictando planes tengo la agenda llena estoy trabajando bien con mis nuevos prospectos y trabajando bien en mi profundidad estoy desarrollando estrategias comerciales me estoy educando están pasando las cosas tengo el sueño de ser plata pongo la acción ¿cuál va a ser mi emoción? positiva positiva hay dos tipos de emociones positivas y negativas si yo tengo un sueño y estoy haciendo bien las cosas para que ese sueño sea una realidad entonces ¿cuál va a ser mi emoción? ¿cuál va a ser mi emoción? positiva positiva y si tengo una si mis emociones son positivas entonces ¿qué actitud tengo? ¿qué actitud tengo en la vida y qué actitud tengo en el negocio? positiva y pilas por eso porque la actitud es un aroma que tú no percibes es una fragancia que tú no percibes pero el resto del mundo se alcanza a percibir no es lo que estás diciendo es como lo estás diciendo no es lo que estás diciendo en el canal es como lo estás diciendo con qué actitud lo estás diciendo con qué actitud con qué actitud están diciendo las cosas si tengo una emoción unas emociones si mi emoción es positiva mi actitud ¿cuál va a ser? positiva y si mi actitud es positiva ¿mi resultado cómo es? positiva si cambias la actitud cambia los resultados en cualquier cosa no solamente en el negocio si yo tengo el sueño de ser profesional tengo que poner acción no tengo que poner acción en estudiar para mis parciales en hacer mis trabajos en asistir a clase si tengo el sueño de ser profesional y estoy poniendo la acción para que las cosas se den ¿cuál va a ser mi actitud? ¿o con qué actitud llego a clase? una buena actitud ¿sí o no? si tengo una buena actitud y estoy haciendo que las cosas pasen ¿cuál va a ser el resultado? pues positivo tener mi título si yo entiendo lo que te quiero decir no solamente en el negocio es en la vida en general eso lo entendí yo tú también lo puedes entender que si hoy cambias tu actitud cambian los resultados si las decisiones que estás tomando hoy te permiten estar en el sitio donde quieres estar en 10 años excelente buenísimo las personas que tenemos en 10 años están determinadas por las actitudes y por las decisiones que tomamos cuando crucemos esa puerta yo sé que tienes sueños grandísimos ya identificaste un vehículo profesionalízate para aprovechar al máximo ese vehículo profesionalízate para aprovechar al máximo ese vehículo haz que las cosas sucedan no seas del grupo de personas que se pasó la vida quejándose aprovecha el momento ya este es el mejor momento para hacer las cosas este es el mejor momento para tomar decisiones este es el mejor momento para salir y hacerte diamante porque cúcuta lo que necesitas es un diamante si o no de todo corazón espero que les hayas enviado muchísimo la información muchísimas gracias y nos vemos la próxima que estén muy bien chao aplausos 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 gracias gracias gracias